A ver si conremos esta Venga, yo voy para abajo ¿Pero yo también voy abajo? Sí Ok El negro va para abajo Pues vamos los dos a mid Pero vamos a mid Que el negro va para abajo Aquí nos da un punto de maestría Vamos Quiero salir Y luego te va en plan Retardo Ha sido todos a la vez Lo siento negro Te has quedado solo Por negro Creo que son dos en mid No, son Tío, ¿y en serio no le ha caído el thunderflop? No, pero a nosotros nos va a meter una pequeña somantalla hostia Esto ni eso Bueno, por lo menos ya han gastado uno de esos No he muerto No he muerto Y ahí es, Santi Joder Otro Los nuestros no son los principios, eh No, tío Ya veo que no O sea, en todas hemos empezado Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Olé Madre mía Wombo combo, ¿no? Ahí está ¿De Vero? ¿De Vero? Un minuto 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 Sí Ya tengo el static que miro Pongo la torre Oye, ¿por qué tenemos tres en puto mid, tío? Les parecerá gracioso, acaso Sí, yo creo que sí No sé, que alguno venga a apoyar, ¿no? Métele, ahí está Creo que la queen va por vosotros Si la queen es tan bien Digo, la Miss Fortune Están romeando todo el rato Corre No, pero hacia la muerte no Casi Ahora Miss Fortune, ¿qué tal? Pero, pero Quédate No tengo más nada Vámonos Lo gracioso va a ser cuando tengas tu ultimate ¿Ya? ¿Dónde vas? Hostia ¿Dónde vas? Pues a intentar matarme Hostia, casi la mato Vete Vete Madre mía Miquel, tengo ulti Yo también Te llamo, bye, bye Ok ¿Qué ha sido eso? No lo sé Ha sido un buen juego Vero Vero Vero, dios Joder, le he mao tú Pobre Miss Fortune Pobre Miss Fortune Uff Qué rico Oye La hostia que le hemos metido a la queen Todavía le tiene que estar doliendo Es un ácido normal O sea, me la he cargado de una hostia Y... O sea... Le has tenido que meter cosa mala Sí, sí, le metió una hostia Encima la mía también, le ha dado crítico ¿Esta? 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 ¿Y fugas? Hostia Esta... Dime que sí Dime que sí Esta está muerta, esta sí Bien, bien La otra no Aún Por lo menos no llevo asistencia de una Iiii Ya que de la otra sé que no No, me he quedado aquí esperando Que aquí consigue estar para estar toda hostia Yo voy a cogerme el eco de luz, ven Ya Yo ahora me haré el filo infinito Después de haberme hecho... El bailarín Hostia No estamos tirando en torre Eh... Oye, me gustaría que alguien viniese a ayudar Por los loles al menos, eh Somos dos contra tres todo el puto rato y... No sé Nosotros estamos dos contra dos Ya Mentira Mira, tenemos aquí a la... Tenemos a Queen y a Miss Fortune Acaba de volver, Queen Y la Miss Fortune va todo el puto rato en mi... Todo el puto rato, si nos han matado a los dos ¿Cómo coña estás mintiendo tanto? Mira, mira Mira como le baja la vida Juju Dime que me da tiempo Uh... Si le llegas a Santa Relejo de Luden Si le llegas a Santa Relejo de Luden Vamos al Draven, ahora Eh, tíos ¿Tiramos torre o no? No, pero... Nooo Uy ¿Qué te pasa Draven, tío? Una bruza Ay, yo os digo una cosa, eh Este juego va de tirar torres, eh No de cargar a los enemigos Madre mía, chaval Lo que te he metido, ¿no? Mi compañera Ajá Tengo ulti, eh Vale Ya no Ni ¿Te has muerto? Uy Tiramos torre a tra Me hago Vale Esto para eso Si Pezulape Estoy en ello Tiramos a tres de aquí Que no tengo ulti Eso pasa cuando no tienes ulti y eres 3D number Anda aquí Pero ya que me estoy cargando las torres sabes, cura a mi, ¿no? O algo Estoy, que voy a poner esta cosa Eh... Venga, hasta luego Tienes tele... has pillado un teleport pero... No Voy a mirar yo también Oh... ¿Mátala? La ducha. La ducha infernal. Adiós, mi forno. ¡Uno! ¡Uno! Están metiendo de gratis en top. Estaba persiguiendo a este, ¿vale? Llevan 10 de 15. ¿Aceleramos o nos ganan bastante rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya soy 30. Más o menos. Ahora están de línea. ¿Con la ulti sobrevives a eso? No creo. Yo creo que sí. No sé, pero nos han dejado 100 minions. Tengo ulti. ¡Hostia! ¿Dónde vas? Le he dado la ulti, tú. No me ha servido de nada. Luego si quieres hago la prueba, ¿eh? De si es algo vivo. Bueno. Qué asco. Esto de tener tantos ADC y sellos, tío, es todo el asco. Ya, verdad. Y más cuando se van cambiando de línea. Bueno. ¿No? ¡Empio! ¿Eh? 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 Ah, vale. Otro por aquí Oh, Santi Halt Lo va a salir Le han matado la bomba que he pillado yo de camino, ¿no? Si Vale Hay un teleport ahí Oh, acer aquí tiene que estar bastante fuerte La verdad es que si Para hacer un show de líneas ¿Quién, quién? Acer Y pop Tío Shit Santi No Sabía que iba a morir, por eso lo estaba pegando a la torre No Es como, me muero, pero por lo menos intento pegar a la torre Pero curame, curame Corre, yo te voy a ver la ciudad Joder, me he cambiado la ulti Uff Hasta luego Dole el nero Negro Sarvaja parece Necesito esto Joder, puto Yi Ya, tío Toda esa skill junto en un mismo campeón Madre mía Joder Aunque bueno, tú eres un trindame Ya Pero joder Joder, tío Si, yo no le he hecho nada tampoco, eh O si le he hecho, pero a mí me mata Normal Puto Yi A mí lo que más me ha quitado ha sido la torre No 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 Joder, tío Creía que tenía la ulti La tenía en 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 5, ¿sabes? Pero yo creí que ella la tenía ¿Dónde llevas? Me es Fortun Venga Oh, oh Bueno, mira, vamos a programarlo Pero Sí, sí lo aguanto Tío No Esto no lo ganamos, eh No Esto no lo ganamos Por eso voy mal empate Y tiene no sé cuantos Pues Miquel, ya hemos visto Con mi ulti aguanto los obliterator ese Si, por... Oh, madre mía, pero Eh, pues Entonces significa que yo también Con mi ulti Con tu ulti morirías y renacería Y resucitaría Eso es Pero con la ulti de Tryndam no aguantas lo de Nexo Supuestamente ¿No? No O no Vero, mira la hostia que te ha metido en lo de la torre Vaya que aquí Vaya andes Vaya andes Tío, a la Pogba Dios Si Me se ha muerto De tanta habilidad ¡Ah! Si La deficiación Salir de ahí Uh, ahora no Que, no vamos a hacer el Drake o el Baron Ojalá Lo que metemos ¿El avión TP por ahí? Ah, lo han quitado Lo puse yo ¿Ya lo han quitado? Bueno, a ver What the fuck, 700 de pin ¿Qué estoy haciendo? No haces nada Están metiendo el Uy, si lo pillas Inhibidor No hay cuerda, soy 30 ¿Dos inhibidores? Sí Uy, te llevas esa puesta No me la cargo Pero lo intento 500 de pin, 600 Ah Bueno, cómprame esto Me ha tardado mucho igual, eh 2150 Venga, tío ¿Por qué? ¿Por qué tanta suerte? Tanta suerte, ¿no? Te han machacado y ya está ¿Qué es eso, tío? No jugué a ver No, tío What the luck What the fuck What the luck What the todo Esto va a ser Inhibidor Puto negro, haz algo ¿Qué pasa en el negro? Para trabajar Madre mía Si lo subes a YouTube Creo que me lo van a censurar Por racismo, tío Sí Guau, guau Uy Bajo de más Bajo de más Vives, nasciendo, tío Eres feliz Ellos trabajan sin parar Y bajo eso Para variar Mientras nosotros Sempre votamos Bajo de más Vale, me había tirado mi ulti, Miquel Ya Escucha el tope de tarde A ver, pega más Ya, yo he visto tu ulti tarde Creo que eso ha sido también, ¿eh? Ellos están tristes Tus caras son desvistadas La vida de aquellos peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo del mar Estoy full build Yo también Miquel, mira que me he comprado A ver si ves algo raro en mis objetos Cidas y dos, acosas, abros, allá Los besos No, un tractor Es lo más normal, ¿a que sí? 17 ¿Pero qué haces con el recordatorio letal Si no tienen tanto? Es que no es patán ¿Qué es ese? Ese solo te da daño ¿Ah, sí? Claro Ah, bueno, daño residual Cierto Como tenían tantos ADC Pues digo Algo para machacar rápido Voy a hacerme ahora la Hidra Ah, sí, ¿por qué sí? Tendréis que haber hecho la Jumbo Yo me voy a hacer la vara de las Hidra Yo empiezo con eso Alag Barajú Iba y Mid, ¿no? No sé ¿Dónde va a ir el negro? Pues ir a Bot como antes Es Lucio, no sé Es no, no es Guayamid O sea, a Bot Ya podrían estar estas torres En En la grita normal Está bastante guapa Sí, pero Serían Solo decoración Ya, joder Pero que solo sea decoración Está guapo No, pero Es mejor que el diseño Que tiene actualmente La torre No No Está Venga, hombre Y tú me das Que mentira Nada, Miquel Ya sabes Tenemos que empezar muriendo Sí, como siempre Ya fue de torre Vero, para atrás Que tienes torres Vero Por día Madre mía Es gracioso Y ya Nos hemos hecho la first blood, ¿no? Sí Que esto ya es raro Esto digo Eso sí Algo malo se acerca No quería decirlo Por no ser gafos El invierno se acerca The winter is coming Bueno, tío Cuando me han puesto algo Sigo vivo, ¿eh? Venga Y las torretas, loco Pero no te vayas tú Que hostia Que tenemos un G Bienvenido ¿Qué bullying nos ha tenido? Somos tres Aquí arriba Tenemos aquí tres, ¿eh? Bienvenido a nuestro mundo Con el subido que nosotros Eso es No, vosotros Podemos obtener dos ahora Así que Menos quejas, ¿eh? Venga, Vero Hace una notificación Tope de rara Bajo la derecha, tío Toma A mí El bullying Vale, coño Que me confundía Confundía la tiamat Con el centro vampírico Bueno A ver si el Lucian Se puede ocupar del H7 Ahí va Me ha quedado Tiamat no ha ayudado El damaje Vale, viene alguien más Mira lo del G El G se volvió jungla, ¿sabes? El G que jugaba jungla en asedio ¿Vas a sacar una pasta de jungla? Sí, ¿verdad? Sí ¿O te metes la puta Miss Fortune, no? ¿Es Miss Fortune? Es normal que pegue Llevamos cinco minions Que campeones más asquerosos por día Au A por él, ahora Claro, yo no me voy a meter a melee contra ese Estoy yendo a Santi Toma ahí Ya ves, tío Qué asco de G, por Dios Y de mí, por fin, tío Puto negro Él tiene la culpa de todo Por ser negro, ¿verdad? Por supuesto ¿Dónde vas? Yo soy racista El racismo es un crimen Y el crimen es por ser negro Es que va, eh Au Pero, coño, me da rabia Santi, puse a lo loco Pero no te mueras Intento no morir Ahí, ahí, estamos metiendo Se va a quedar a uno, tío ¿Qué? ¿Qué te da rabia? No No Ahí, ya tengo la higra El izquierdo Ahora vamos arriba Vamos, bot Vamos Un minion Falta uno, tío Solo uno Aquí no hay nadie Vale Tengo ulti, eh Y yo también Pero el minion entra No Ahí está Sí Ve a quitar Por muchas gracias Madre mía A mi fortune como bolo Le salieron alas Tomó redbull de golpe Más para adentro Vamos minions No, no cuentan Que puto No me pongáis cosas raras aquí Le quería dar una option, pero no he podido Yo tengo una pregunta, ¿cómo se tira esa cosa tan grande? Metiendo minions Ah, el obliterador ese Pues metiendo minions Metiendo los minions aquí, aquí o aquí A ver o le ponen grandes No diré nada Que están tirando el inhibitor de mí, tío Ya, pero que coño El puto allí Yo he ultiado a Santi, tío Tío Les quedan 10 minutos Eh, yo solo creo que puedo defender top Cállate Yo solo puedo defender top ¿Tu puedes solo? Si Pues vete a bot Porque va contigo Lucian ¿El negro? ¿El negro? ¿No es todo negro? ¿Y cómo hay que meter minions aquí? Pues empujando como un cabrón Por eso, por eso es algo de Lo de llevar los minions hasta el final, pero He muerto Que cerdos Que cerdos Vienen a por mitos juntos Porque saben que de uno en uno no pueden Au Van todos juntos a por cien porque se están juntando ya Cago en la puta, puto negro Esto, esto No, pero que hay una torre Juu Da igual, el puto negro Siempre el negro Hostia Va, va en 9 Choro Adiós a la torre No Lo... Creo que me lo habría agarrado Hostia, que no tengo ulti Venga, hasta luego, G Oh Rico No me lo he comido Pero es rico aún así Que cabrón Es de mago Pensaba que tenía ulti Que pedazo Da igual Yo, yo soy tu ulti Si, si, ahí lo ha sido Pero no me sale el negro Pero espera Va Ven aquí puta Sugeridme los dos lados Mentira Coño, Vero Te ven problemas Vaya Hola el KS Hijo de fruta El KS es de base Ejaja Ejaja Un chorizo Jorio Ejaja Ejaja A pulsar, como desgraciado Te voy a dar lo que nunca nadie te ha dado, mi amor Venga, esto te va a gustar, Miquel, mira Dos más Uno más Ahí está, obliterató Ven aquí Míralo, como me pone, ¿sabes? Voy a ir a por Draven Mí Qué aburrido que eres, G Obliterató Oye, en mi Tienen un tepe aquí, creo Perdón, perdón Toma esa doble Uli Está muerto Y si no, ya me lo cargo yo Un vasiquillo Ahí está No, qué potra Pa' adentro, Vero, pa' adentro Vero, pa' adentro Cago en la puta No, Vero, pa' adentro No, me quiere matar Empuja Empuja, empuja Uy, Draven Ven acá, puto Es que se queda empujando, Santi No, vamos a cuba Hay que defender Oh, los inhibidores se generan Es por ellos Güey Venga, hombre Y no le doy Y no le Que puta Me enteras Puta Me enteras Que te has hecho De verteras Alguien puede Vigil Que empatamos Estoy yendo No, que empatamos No, que ganamos Que lo hicimos En 12 minutos Es verdad ¿Ganamos? Tenemos que aguantar 4 minutos Bueno, 5 Comprar todos Lo de que no se Devuelven las torres inmortales Si, yo tengo eso Yo, no Relay Shit, se me escapó el click Uy Este Mierda Vero, curate Pero ese no El otro Ese es el bueno El que lo hace inmortal Pero hay que tirar esto Hay que romper eso Rápido No, esa torre está fuera No Están apuntando a esta Madre mía El que más me preocupa Es el puto Jiki Ayuda Igual lo que me hagáis Yo tiro esa puta torre Vamos Esa torre cae La nuestra Defended esta con vuestra vida Hijos de puta Poner el pecho delante Pa' que no le de El pecho por delante Nada que va en 3 minutos Nos ganan Y mucho Es que que asco Ah, que asco Tío O sea, banead Jiki Tío Banead Puto Jiki Bueno No siempre se va